Hola, muy buenas tardes. Me alegro que por lo menos haya alguna gente aquí que está interesada en lo que es el pan. El pan es curioso porque el pan es la cosa que han olvidado, tiene esta cultura, y sin embargo es el alimento que más se usa. Por desayuno, se acompañan al merzo, el tapeo, luego la cena, en todos los sitios hay el pan. Y nadie se da cuenta de la importancia en teoría que tenemos el Padre nuestro, ¿no? Nuestro pan cotidiano dándonos hoy, toda la gente con los que rezan, rezan esto. Los romanos tenían el pan en el circo, nada más. Y una palabra muy bonita en castellano es el compañero, que es la persona con la cual compartimos el pan en toda la amistad. Y además, el pan seguramente estaba al inicio de nuestra aventura cultural en el Neolítico. Se empezaron la gente, se han caído en la trampa de sembrar, y que sembraron cereales. Y los cereales así no se pueden comer muy bien, bueno, como una rosa o cosa así, pero machacándolo con un muro de piedra, se hace un papel, luego se cocina, y ya tenemos el pan. Pero esa cosa idíntica, autóctona, duraba muy poco, porque ya pronto venía el negocio. Los egipcios tenían ya una panadería en pro, como se ve aquí en esa maqueta de una tumba egipcia, que es una empresa realmente, que no era nada de pan casero. Los romanos tenían realmente una empresa tremenda, como se ve aquí en ese friso de Eurisaces de Pompeya, y él era miembro del Corpus Pistorum, que era el gremio de panaderos. Hay que ver no que cualquiera puede ser panaderos, sino un gremio. El pan estaba ya totalmente organizado, normalizado, como se ve aquí. Es un pan, estos han encontrado muchos en Pompeya, se ve totalmente que la norma es del pan romano, y se ve también la norma. En la Edad Media sigue lo mismo, que tenemos el gremio de panaderos, hay que ser aprendiz, luego hay que ser panadero, al final maestro, y era cerrado. Y la gente pensó, bueno, en la Edad Media la gente tenía todos sus hornitos en su casa, pero es mentira, incluso aquí en Castaño, en el 1752, en el catástrofe de Ensenada, hay 800 habitantes en Castaño y hay dos panaderos. Entonces, alguna gente tenía un soborno, pero mucha gente tenía que comprar el pan. Bueno, vamos a dejar toda esa historia del pan, solamente el último repunte, que es realmente el desmadre del final del siglo XX. ¿Qué es esto? Que es totalmente desarmado, una fábrica automatizada, que no hay amor ni nada, y es el pan que normalmente la gente compra en las tiendas que ponen panaderías, pero son solamente puestas de venta, que una cosa viene de fábrica. Reacciones, sí. Hay algunas panaderías que se acordaron que se puede hacer pan de otra manera. Incluso en el 2014, la UNESCO nombró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al pan alemán, porque los alemanes tienen ahí registrados 3.068 tipos de panes. Como vemos aquí, que es una joya increíble, panes distintos. Y no solamente el bollo o la barra que conocemos aquí. Pero bueno, esa sería una ponencia entera a la historia del pan, con todas las revoluciones y desmadres y todo esto. Pero vamos al grano, jamás mejor dicho. ¿De qué es esto? Bueno, hay una familia que son las camineas. Y ahí hay algunos muy interesantes, géneros muy interesantes. Hay el trigo, la cebada, el centeno, la avena, el arroz, el maíz y el sorbo. Y también el azúcar que hay en esto, pero aquí no viene a cuentas. El punto es que todos estos, hay solamente dos, que son panificables. Es decir, que se pueden fermentar y leudar y hacer un pan en condiciones. Los otros sirven para hacer una cacha, una tortilla de maíz, pero no es un pan. Hay un montón de este género, que son los triticeas, que son el género del trigo. Hay dos trigos muy antiguos, como la escanda o la espelta. Y luego evolucionó por cruces, sea por agricultores o cruces salvajes. Y al final tenemos dos trigos muy interesantes, que es el trítico estivum, que es el trigo blando, y el trítico durum, que es el trigo duro, que son los dos que normalmente se usan para hacer pan. Hay muchos otros, como el trigo camut, el jorazán, el polaco, etcétera, etcétera. Hay un montón de variedades. Y lo muy curioso, hay dos mestizajes o cruces, que es el triticale, que es el trigo con el centeno, y el tritordeum, que es el trítico con la cebada. Y aparte de esto, tenemos también el centeno, pero el centeno no tiene tantas variaciones como el trigo, pero también panificable. Bueno, ¿qué es esto? El grano en sí no se puede comer así, salvo hervido como estilo paella rústica o cosas así, pero hay que molerlo. Hemos visto ahí en el Neolítico con piedras y todo eso, y hoy en día los artesanos hacen realmente con piedras. Un molino de piedra consta de una piedra que hay abajo, que es fija, y otra que hay encima, que se mueve. Entonces, el grano se mete por la cucuera en el medio, y como se mueve la piedra de arriba, cada vez el grano va más hacia el borde, y se pone cada vez más fino. Por la molienda. ¿Por qué? Porque ahí veremos que hay aquí unas ranuras dentro de la piedra. Al principio son muy anchas, y luego se estrechan cada vez más cuando vayan en dirección del borde. Así al final hay una harina, una cosa molida bastante fina. Aquí tenemos un molino de estos, funcionando hoy en día, de artesanal. La cosa es, lo que sale ahí es una harina integral, y luego se hace el cernido o el tamizado, y entonces se separan cosas de esta harina, y se puede sacar una harina bastante blanca, una semi-integral, una integral. Pero lo que sale del molino es realmente integral. La cosa es muy distinta con las molinas industriales, que son molinos de rodillo de cilindros. Son dos cilindros contrapuestas y van a velocidades distintas, y cada cilindro tiene estrías distintas. Entonces, según el tipo de estrías y la velocidad distinta de las dos rodillas, se puede sacar un tipo de molienda que queremos. Pero no se acaba ahí, porque se hace la primera molienda, y se hace un tamizado. Y lo que cae debajo del tamiz es una cosa fina, es como harina semi-blanca o casi blanca. Mientras el resto se mete en otro molino, en el segundo molino, se ve que ya es un poquito más grueso aquí lo que mete, se hace otra vez a moler, y otra vez cae la cosa fina abajo, y el resto se mete otra vez en un tercer molino, y luego en un cuarto hasta seis molinos así. Y lo que sale al final es una harina blanca, pero con un poquito de textura gruesa. Entonces, este se mete en otro molino especial para hacer una harina bastante fina de textura. Lo que nos venden normalmente como harina integral, no es integral en ese molino, sino se coge la harina blanca que se ha hecho, y se mezcla con el salvado, y se dice que es integral. Y no es integral, sino es una mezcla de dos productos del molino. Es un poquito de engaño. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos el grano del trigo, o también el centeno, y lo interesante para nosotros es el endospermo, que es esa cosa aquí muy grande, ahí está el almidón. Y el almidón es realmente lo que nos interesa para la harina. En el almidón hay también algunas proteínas. La cosa de la planta, que es lo más importante para la planta, es el germen. El germen tenemos aquí. El germen es como el fútil, o como la planta a nacer. Y en el momento cuando hay bastante humedad, empieza a germinar el germen. Ahí hay las grasas, las minerales, las vitaminas, y el código genético. Pero necesita algo de alimentos. Y los alimentos son el almidón del endospermo, que son polisacáridos, es decir, azúcares. Y con eso como la planta empieza a crecer. Luego, hay los envoltorios, que contienen también algo de proteína, de grasa, celulosa y minerales. Y según la cosa que sacamos en la molienda, tenemos una harina con distintos ingredientes. Aquí tenemos la composición química del trigo. Primeramente hemos dicho los hidratos de carbono, el almidón. Y luego tenemos proteínas dentro del germen, y algo en el endospermo. Y las proteínas son interesantes, porque primeramente determinan la absorción del agua. Cuando el agua se mete o puede meterse en una masa. También hay ahí el gluten, que se necesita para la estabilidad del pan cuando se sube. Y hay los pentosanos, que es lo mismo como el gluten, pero está en el centeno. Luego, tenemos dentro del grano, también proteínas obviamente, materiales minerales, tenemos lípidos, tenemos almidón. Y si lo miramos exactamente, por ejemplo, en el endospermo aquí abajo, que vemos que tiene un montón de almidón, pero casi no tiene lípidos, y tiene muy pocos proteínas, mientras el germen tiene un montón de proteínas, pero casi no tiene almidón. Así, según la cosa que extraemos del grano, vamos a tener una harina distinta. ¿Cómo se clasifica la harina? ¿Para qué se puede usar? En Portugal, y en Francia, y también en Alemania, la clasificación se hace por la ceniza. ¿Qué es esto? Cuando se coge 100 gramos de harina, se mete en un horno a 900 grados, y se quema durante media hora. Y luego queda un resto de ceniza. Y obviamente, el almidón, que son polisacáridos, se ha quemado todo y se ha ido, mientras los minerales, o la celulosa, cosas así, se quedan en la ceniza. Entonces, según el peso de la ceniza, sabemos si la harina es blanca, semi-integral, o totalmente integral. La T45, que tenemos aquí, por ejemplo, es la harina blanca, que tiene una extracción, más o menos del 60-70%, es decir, la cosa que sacamos del grano. Y la T55, que es la harina por excelencia para hacer pan, que tiene un poquito más de almidón, y la ceniza es un poquito más que se saca de ceniza. Y, por ejemplo, la T150, es más del 1,4% del peso de ceniza, y tiene una extracción casi del 100%. Así, con ese sistema, sabemos qué tipo de pan es para que lo podamos usar. En Alemania, tienen otro sistema, pero la misma razón de fondo, que es la ceniza, que tenemos el tipo 405, y lo vemos, que el 405 es la harina blanca, solamente se coge el endospermo, y nada más. mientras la T550, que es la panadera por excelencia, se coge un poquito del endospermo, casi todo, y poquito del germen. Y así, sucesivamente, hasta llegar a la harina integral, como se ve, se coge todo. lo mismo tiene también la extracción, que nos dice también la calidad que tenemos en la harina. Por ejemplo, si hacemos integral 100%, vemos, hay solamente el 66% de almidones. Si hacemos harina blanca, es el 84,2% de almidones. Así, según el tipo de harina, vemos las calidades nutritivas que puede tener. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la grasa, o con las proteínas. Bueno, hay harineras, o molinos, que nos dan una ficha técnica, donde ponen realmente lo que tiene, y qué calidad es la harina, que es muy interesante para orientarnos un poquito. Vamos a ver por parte. Que tenemos, primeramente, la humedad, de la harina. Y es importante, porque si la harina, tiene más del 15% de humedad, entonces empieza ya una degradación enzimática dentro de la harina, y entonces no nos sirve para hacer pan, porque es una harina mala. Entonces, hay que tener cuenta y atención a la humedad. Las cenizas, ya hemos hablado, el pH, es la acidez de la harina, no interesa mucho aquí. Lo que sí interesa son las proteínas, porque cuánto más proteína tiene, más gluten puede tener, o pentosanos, que es decir, la estructura del pan se hace más firme, según la cantidad de proteínas. Esas son las cosas fisioquímicas, pero también tenemos las reológicas, esas son medidas especiales para la harina. ¿Qué tenemos? El valor P, que nos habla de la tenacidad de la masa, es decir, cuando lo estamos extendiéndolos con el rodillo, cuánta resistencia nos pone y cuando lo soltamos, con qué elasticidad se retrae otra vez. El valor P, el bueno es más o menos de 35, 50, es el número muy bueno. Si está encima de 60, es muy tenaz y es debajo del 25, es muy bajo, entonces casi tampoco sirve para ser pan. La L es la extensibilidad, es decir, hasta qué punto se puede extender una masa antes que se rompa. Y ahí es también el número interesante, es más o menos 900, 100, 110, que es una buena extensibilidad. Si está encima del 115, se puede extender demasiado, se rompe al final. Y si es menos que 50, casi no tiene posibilidad de extenderse, tampoco sirve para hacer pan. El PL es el medio entre los dos, lo bueno es más o menos 0,5 al 1, que dice que es una harina más o menos equilibrada. Lo interesante es el falling number, que es el número de caída, y eso no dice la actividad enzimática de la harina. Que lo tenemos, el bueno es más o menos 250 a 300, el número. Si el número es encima de 300, quiere decir que tiene pocas enzimas. Y eso nos dice que tenemos que hacer una fermentación mucho más larga para que las enzimas tengan tiempo de trabajar con el almirón. si está muy debajo de 200, por ejemplo, eso quiere decir que tiene un montón de enzimas, entonces hay que hacer una fermentación rápida porque si no las enzimas se comen todo lo que nosotros queremos para el pan. Y luego hay el número W, y el W es muy importante aquí en España porque muchas harinas no ponen todo ese número sino solamente el W. W. W90 es una harina muy floja. 130 es una harina que sirve para bizcochos, para galletas y ese dulcería normalita. El 180 es harina panadera por excelencia. Y luego cuando más sube el número más fuerza tiene el pan. Por ejemplo, 300 ya es un pan con mucha fuerza y el máximo es 400 normalmente que es una harina manitoba de Italia que se usa para hacer el panettone. Luego, claro, el Lidl o Carrefour y toda esa gente no pone nada de esa cosa en sus harinas, esa harina. Pero podríamos decir algo en la información nutricional. Sobre todo lo vemos cuánta grasa tiene y cuántos hidratos de carbono tiene. Y ahí lo vemos si tiene por ejemplo 80 gramos en 100 gramos sabemos que es una harina muy blanca. Y como esta, por ejemplo, que tenemos de ejemplo, 65 gramos quiere decir que es una harina integral. Así tenemos indirectamente una información. Y lo mismo con las proteínas. Si las proteínas son de 8 gramos entonces es una harina que casi no tiene gluten. Y esta, por ejemplo, con 14 gramos es una harina que tiene bastante fuerza por el gluten. Bueno, esa es la harina que sale del molino, pero las harineras pueden mejorar un poquito el pan legalmente aquí en España. Se puede añadir harina de malta. La harina de malta es una cosa enzimática, bueno, tiene muchas enzimas. Y entonces si es una harina que tiene el número de caída muy alto no tiene muchas enzimas, se mete harina de malta y de repente tiene bastante enzimas y entonces se hace una fermentación normalizada y no muy lenta. Se puede añadir también extracto de malta que ese no tiene función enzimática ni nada pero da sabor y hace que la corteza se dore un poquito más que son un poquito más marrón un poquito más oscura. Se puede añadir harinas y leguminosas porque es como las habas las sojas o los guisantes tienen un montón de lecitina entonces es un emulsificador y nos ayuda para hacer una masa mejor de pan. Se puede añadir un poquito de grasas comestibles muy poco que hacen que se engrasa un poquito el gluten y luego se puede añadir ácido ascórbico o vitamina C. La vitamina C es un oxidante tremendo y el punto es que nadie lo sabe si la harina sale del molino directamente molida necesita asentarse un reposo o madurarse es decir necesita estar ahí amenazada durante dos semanas o tres semanas y ese es un dinero que está en el almacén y entonces se mete ácido ascórbico y se adelanta totalmente esa maduración de la harina entonces se puede vender en una semana en vez de tres semanas el dinero que corre es legalmente aquí permitido por la ley de España para tenemos la harina que amasemos pan con esta primeramente pesamos la harina sabemos cuánta harina tenemos y según esto sabemos cuánta agua hay que echarlo y cuántas otras cosas y luego se amasa esto primer eslabón hasta que tenemos una masa homogénea y esa masa luego se amasa es decir se hace otra vuelta amasando para fortalecer la estructura del gluten lo otro para nosotros no es tan interesante el pesado de masa en una panadería que hace por ejemplo una masa de 15 kilos tiene que partirla en kilo 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 para luego hacer el pan nosotros no lo que tenemos que hacer es el boleado es decir poner una bola de la masa y hacer un primer reposo una primera fermentación que normalmente dura una hora dos horas o tres horas según el tipo de masa que tenemos después se trabaja otra vez la masa un poquito un repliegue y se pone en forma en la forma que queremos que salga el pan y hacemos la segunda fermentación y cuando el pan ha subido bastante lo metemos al horno y después lo sacamos y lo enfriamos en principio es muy simple pero tiene sus trucos normalmente tenemos recetas un montón de recetas que hay en internet en libros y todas las recetas o recetarios nos hablan de gramos o de litros o cosas así muy precisas los panaderos no trabajan así ellas trabajan con el porcentaje panadero entonces cada receta es aplicable a cualquier masa o cualquier peso por ejemplo la harina es siempre 100% si yo hago un pan con un kilo de harina esos son 100% lo añade medio litro de agua es el 50% si quiero añadir 600 gramos de agua es el 60% y así se sabe si hago un pan con medio kilo de harina y 50% de agua que son 200 gramos de agua es muy simple solamente hay que tener una calculadora para la gente que no tiene buena cabeza ese con el agua se llama la hidratación con el agua luego tenemos la sal la sal es muy importante porque la sal hace primeramente el aroma es un potenciador de sabor y luego la sal también de una manera frena poquito la actividad de las lavaduras pero fortalece también el volumen y la estructura del pan así hay que jugar con ambas cosas cada cosa tiene un lado bueno y otro malo que es así en la vida la sal se añade normalmente al pan el 1,5 hasta el 2,2% de la harina en España normalmente es el 2% y en Francia la legislación dice que es como máximo el 1,8% con eso con eso de la lavadura hay un truco que se hace primeramente el mezclado de la masa y se empieza a amasar y casi al final del amasado se echa la sal entonces tenemos el sabor y no impide tanto a la levadura la levadura a la masa puedes tener más o menos el porcentaje del 0,1 hasta el 5% quiere decir si son por ejemplo 500 gramos de harina el 0,5% tenemos ahí 25 gramos de levadura es todo muy simple muy lógico la masa madre que se añade también suele ser entre el 10 y el 50% eso depende del receto o cuánta masa madre o cuánta acidez queremos en el pan luego si pueden añadir bueno la masa base en ese sentido harina agua y un loitante y algo de sal pero si pueden añadir cosas para mejorar el sabor y la masa una cosa son los lípidos es decir las grasas las grasas hacen que la masa sea un poquito más elástica y además dan un buen sabor y entonces normalmente en panes normales se puede añadir para la elasticidad más o menos el 1 hasta el 3% si se trata de panes dulces como algunos pollos de leche o cosas por el estilo se puede añadir como óptimo el 10% si se añade más del 20% impide totalmente a la levadura de hacer sus acciones es recomendable de no echar aceite sino grasa sólida es decir mantequilla margarina o manteca y es recomendable de añadirla al final del amasado y no al principio porque si no se mete demasiado en la harina impide que luego haya una acción enzimática podemos añadir leche muy bien la leche tiene grasa tiene proteínas tiene azúcares azúcares es muy bien la levadura tiene alegría porque las levaduras se nutren del azúcar y además el azúcar hace que se dore algo más la superficie del pan y las proteínas son para engrasar y los azúcares he dicho la proteína es también muy interesante y además la leche aumenta el tamaño del pan y favorece lo que se llama la reacción maya que es esa combinación entre azúcar y proteínas que hace realmente que se tueste la superficie del pan que se hace muy crujiente por esto pero hay que tener cuidado la leche contiene solamente el 87,5% de agua así si echamos leche en vez de agua tenemos que echar algo más de leche teniendo en cuenta que contiene menos agua podremos añadir también huevos que son lecitina tiene grasa proteínas todo ahí no hay impedimiento además ayuda a la conservación del pan final y se mantiene mejor la estructura podremos añadir azúcar para la levadura para el dulzor del pan y eso también para la reacción maya que hace que la corteza se llamase cruciente bueno luego podremos un truco que aprendí en Alemania pero también se hace en Austria que son especias que hay una especie panadera que es un truco simple secreto casi se coge alcaradea hinojo anís y cilantro y se muere finamente y se echa un pizquín casi nada y ese mejora totalmente el sabor del pan sin que la gente se dan cuenta de lo que hay dentro solamente dice que pan más rico también podremos añadir malta harina de malta si nosotros pensamos que la actividad enzimática de esa harina no es bastante buena por el número alto de caída echamos algo de malta y finalmente también si queremos una estructura de gluten súper buena echamos ácido ascórbico pero ahí hay que tener mucho cuidado porque realmente el porcentaje es nada como se ve que es el 0 como 0,01% o como mucho el 0,07% hace falta un peso realmente tremendo de mucha precisión bueno tenemos estos ingredientes nos falta obviamente casi lo más importante que es la harina la levadura hay dos tipos de levadura la levadura fresca o en bloque y la instantánea oleofilizada la fresca es muy bonito pero tiene problemas de conservación hay que usarlo si no se seca y se degrada la leofilizada o instantánea son como un polvo y se puede conservar durante casi años no hay problemas la cosa es de la instantánea se necesita solamente la tercera parte si la receta pone 10 gramos ponemos de la instantánea solamente 3 o 3,3% ¿qué es la levadura? es un ser unicelular un ser viviente es un hongo sacromise cerevisiae que es la misma que se usa para la cerveza aquí vemos una foto de esto no de carnet pero una foto y lo que vemos son células de estas de levadura la levadura se multiplica cuando hay mucho oxígeno entonces empieza a multiplicarse reproducirse tremendamente ¿cómo lo hace? las bacterias normalmente se parte de la célula en dos mientras en la levadura es la célula madre empieza a brotar un niño y cuando el niño es bastante grande se separa aquí vemos una madre una hija que casi a punto de salir otra hija que está creciendo y luego vemos las cicatrices de las niñas que ya han salido si no hay oxígeno entonces la levadura empieza a comer tremendamente ¿por qué lo hace? necesita azúcar y el azúcar ahí viene una enzima que necesitaba este por el número de caída que es la amilasa la amilasa coge del almidón que son polisacáridos que son dos cadenas muy largas de azúcar una detrás del otro y hay dos tipos la amilosa y la amilopectina y la amilasa hace como un lo corta como una tijera y lo convierte en monosacáridos es decir en azúcares simples y ese azúcar simple la levadura se lo come ¿y qué hace con esto? lo convierte en alcohol o etanol y dióxido de carbono y por eso tenemos sabor en el pan porque el alcohol transporta mejor el sabor a todos los sitios y luego se evapora cuando lo cocinamos el pan mientras el dióxido de carbono es el gas que hincha y le da el pan la masa madre bueno ahora estamos en la cosa álgida de la historia últimamente es el number one que toda la gente quiere un pan con masa madre todo se pone publicidad pan hecho con masa madre todo número uno y nadie sabe lo que es la masa madre aquí vemos un buen ejemplo masa madre en plena fermentación ahora qué es hay una legislación obviamente como tiene que haberlo en Italia la pasta madre es un impasto una mezcla que se ha obtenido solamente con harina y agua y se ha tratado con una fermentación natural acidificante por una dura completa no inferior a 24 horas y utilizando la técnica de esfuerzos continuos es en Italia en Francia son mucho más cañeras que dicen que un pan que se dice que es un pan con masa madre la miga tiene que tenerlo no la masa madre sino la miga final del pan la miga tiene que tener una acidez máxima del 4,3 pH que es muy ácido porque si lo sabéis el pH 0 es totalmente ácido y el 14 pH 14 es alcalino así el 4,3 es muy ácido realmente es tan ácido casi como el zumo de limón y tiene que tener ese pan con masa madre también al menos ácido acético que es ácido de vinagre 900 partículas por millón y si no hay esto no es pan hecho con masa madre en España bueno muchas palabras y nada es masa activa compuesta por harina de trigo o otro cereal o mezclas de ellas y agua con o sin adición de sal sometida a una fermentación espontánea acidificante cuya función es asegurar la fermentación de la masa de pan no dice nada de cantidades ni nada ni dice nada cuánta masa madre tiene que estar en la masa final del pan para poder decir hecho con masa madre puede ser un 1% y se cumple bueno ¿qué es la masa madre en el fondo? es una mezcla de harina de agua de bacterias y de levadura pero bacterias y levaduras silvestres naturales la bacteria que normalmente mayor presencia tiene es el lactopacillus san franciscensis se llama así porque fue descubierto con un pan de masa madre de muy tradicional en San Francisco Estados Unidos y por eso tiene ese nombre lactopacillus san franciscensis y aparte de eso tiene levaduras que hay en el aire en todos los sitios siempre hay alguna levadura son levaduras salvajes muchas veces es una levadura que no la sacan muchas ferrevisia que usamos la levadura panadera sino es otra la casastania candida o milis pero según el sitio siempre es otra bacteria y otra levadura aquí lo vemos poquito más claro lo que es una masa madre con una fotografía de microscópica tenemos aquí un poquito la red del gluten tenemos aquí una levadura una célula de levadura aquí esto es una bacteria láctica y esto muy grande esto es un grano de almidón y que pasa que hay azucar simples como he visto los monos acáridos y la levadura hace alcohol y dióxido de carbono y ese crecimiento de la masa y el aroma o el sabor de la masa las bacterias lácticas producen ácido láctico y dióxido de carbono aumentan la acidez el sabor y la extensibilidad de la masa y la conservación que es muy importante porque un pan hecho con masa madre se conserva bastante más tiempo que un pan solamente con levadura luego tenemos aquí las bacterias acéticas que producen ácido acético y eso aumenta la acidez no hacen dióxido de carbono pero hacen sabor y esto favorece la tenacidad es decir lo que cuesta extender la elasticidad de la masa y la conservación en Bélgica la empresa Puratos que es una empresa proveedora para panadería profesional tiene un museo de masa madre porque se han dado cuenta que según el sitio la masa madre es distinto como son levaduras y bacterias salvajes no se puede elegir lo que hay ellas tienen ahí unas 100 masa madres distintas y la harina respectiva es decir si tienen una masa madre de Saigón necesitan la harina que se usa en Saigón porque ahí hay los gérmenes en esa harina en Francia hay un atlas de masa madre donde se puede ver exactamente en qué sitio suele haber qué bacterias y qué levadura es realmente una cosa alucinante bueno y cómo se hace la masa madre que es una cosa bastante simple se necesita por ejemplo pongamos esto así 100 gramos de harina integral si es posible de centeno porque integral tiene mucho más vitaminas mucho más proteína mucho más grasa y todo eso y tiene mucho más gérmenes la harina blanca del Mercadona no sirve porque bueno se puede probar pero realmente el resultado va a ser desastroso bueno 50 gramos de harina integral de centeno y 60 gramos de agua y se mezcla y se deja reposar durante dos o tres días a temperatura si es posible 27 grados pero si no lo hay puede ser más rápido o menos rápido y al final empieza a burbujear se viene en la fermentación entonces de esa masa se coge 50 gramos se mete en otro vaso se mete 50 gramos de harina y 60 gramos de agua se mezcla y se deja otro de esa fermentada y cuando ha fermentado repetimos la misma procedura 50 de la masa 50 harina 60 de agua mezclar y por tercera vez a dejar que empiece la fermentación a la tercera vez la vencida realmente vamos a tener una masa madre en buenas condiciones luego podríamos poner una masa final y hay dos tipos de masa madre que hay la sólida y la líquida la diferencia es la sólida es como la misma cantidad de agua y de harina mientras la sólida es 100% de harina y solamente el 60% de agua es decir si tengo 100 gramos de harina echo solamente 60 gramos de agua y se puede luego conservar usar para hacer pan o conservar durante un tiempo en el frigorífico que es lo más normal ahora tenemos la masa madre así preparado que así se ve cuando realmente ha burbujeado que está en buena fermentación y que es la masa madre si lo resumimos que es bacterias levadura harina y agua y el resultado es dióxido de carbono aromas y ácidos orgánicos como ácido acético y ácido láctico aquí lo tenemos otra vez la levadura produce alcohol compuestos aromáticos y dióxido de carbono y lo mismo tenemos aquí con las bacterias acidez dióxido de carbono y sabor el punto interesante es si la masa madre está encima de 30 grados vamos a tener mucho ácido láctico que es un ácido bastante suave si queremos un pan un poquito mascañero con acidez lo mantenemos la masa madre a una temperatura de 26 grados porque entonces se produce más ácido acético así se puede juzgar realmente qué tipo de pan queremos en esa infografía vemos más o menos el desarrollo de una masa madre que tenemos primeramente las bacterias que se ve como con el tiempo se multiplan cada vez más se reproducen y llegan a un punto bastante interesante a más o menos 6-7 horas la levadura que es en rojo también empieza a multiplicarse reproducirse reproducirse pero llega a un punto óptimo más o menos a 10 horas es bastante tiempo la acidez de la masa es cada vez más ácido se ve como cae aquí el pH cada vez más mientras el dióxido de carbono al principio hace unos 3 horas casi no existe y luego empieza a subir a subir a subir hasta que tener un máximo también después de 10 horas es decir una masa madre necesita bastante tiempo que no es una cosa de hacer súper rápido si hay que tener mucha paciencia mirarlo bien mimarlo bien realmente recomendable hay muchas masas madres que se hacen en 12 horas o 14 horas o incluso 24 horas ¿qué se hace con esa masa madre para para el pan que puede meter directamente se hace la masa madre que tenemos es el poquito se mezcla con mucha harina mucha agua y se hace la masa madre final y esa masa madre cuando ha fermentado se mezcla con la masa final del pan pero hay gente que dice lo mejor es de hacer en 3 niveles se coge algo de esa masa madre principal se echa harina agua se deja fermentar se coge este entero se echa más harina más agua es el segundo nivel fermentar y luego se hace otra vez el tercer nivel y ese nivel es el que luego se puede meter en la masa del pan entonces tenemos una masa con mucho más sabor y mucha más acidez y mucho más aroma pero claro eso quiere decir con un sistema así hay que pensar que hoy quiero hacer pan el sábado entonces yo el jueves por la tarde voy a empezar con la masa madre y que no es eso que voy rápido al supermercado a comprar harina y levadura y en dos horas tengo el pan es la diferencia del sibarita más o menos ¿no? incluso hay algunos panes o cosas que se dejan durante mucho más tiempo por ejemplo un brioche francés o el panettone que tienen a veces una fermentación de 30 horas o más y primera tres o cuatro refuerzos y final también más que 15 horas porque hay unas bacterias que son loiconostoc y el streptococcus y ese comen el azúcar pero solamente cuando tienen bastante tiempo a su disposición y lo convierten ese azúcar una expresión de ellas lo convierten en una mucosa que se llama textranos o exomucopolisacarios y esa mucosa hace que el pan sube todavía más y hace que la conservación sea por mucho tiempo y es el truco de los italianos con el panettone que se puede se pueden comprar panettones que se conservan durante dos o tres meses sin problema y ese es el truco una fermentación súper súper larga bueno tenemos ingredientes ahora la mano a la masa hay que hacer unos bueno se puede hacer la masa directamente pero muchas veces es recomendable de hacer unos preparativos antes uno de los primeros es la autolisis y es solamente mezclar harina y agua más o menos con el 60% hidratación y se mezcla y se deja 20 minutos hasta una hora lo que pasa entonces el almidón y el gluten se están hidratando y entonces se empieza a formar una red de gluten primordial no ordenada pero empieza y este es un truco muy bueno si se trabaja con centeno porque el centeno no tiene gluten y entonces para reforzar un pan que se hace mezcla de centeno y de trigo es una cosa de hacer autolisis porque entonces tenemos una red de gluten ya preparada y este luego se añade a la masa al final del pan y fantástico hay otra cosa para aumentar el sabor que es el pulish o polish que se dice que inventó un panadero polaco en París que es una premasa que es al 100% de hidratación 100% de harina 100% de agua y levadura muy poquito levadura 0,1% más o menos y se deja fermentar a una temperatura más o menos de 20 grados durante unas 20 horas entonces empieza a fermentar y ese da un sabor tremendo a un pan no es masa madre pero una cosa es un truco que se usa mucho por ejemplo para los baguettes en Francia normalmente la cantidad que se hace con esto es entre el 10 y el 30% de la masa final del pan luego tenemos otro es italiano es la viga que es una hidratación del 60% es decir se cogen 100 gramos de harina y 60 gramos de agua y se cogen el 0,3% de levadura se hace una masa que es bastante firme se pone a fermentar también a unos 20 grados y se deja fermentar durante unas 12 horas va poquito más rápido y lo mismo se mete luego a la masa final y tiene otro sabor y tiene otra estructura del pan luego hay otra prefabricación que es el sponge o la esponja este como el polish lo mismo 100% de harina pero en vez de agua es agua y leche y quizás algo de mantequilla para que la lavadura se acostumbra que hay otros elementos dentro de la masa para como acostumbrar de 100 metros vas a entrar en un nuevo sitio y acostumbre y ese va a haber de comida y es lo mismo se deja fermentar hasta que esté en su punto y este se usa por ejemplo para príos o para dulcerías como pollos de leche por ejemplo lo último es la pat fermenté como dicen los franceses y aquí se llama el cucharón que es una masa hecha con harina 60% de agua algo de levadura y se mezcla y se deja a fermentar un cierto tiempo los franceses lo hacen brutal lo mezclan y lo meten en un cubito de agua y cuando empieza a flotar es en su punto se llama se llama el cucharón porque ese era el método antiguo de los panaderes casi en todo el mundo que cogían los restos de la masa del día anterior que sobraba y lo metían en la masa nueva y entonces hay la fermentación en cadena de día a día día a día por eso se llama el cucharón bueno esta es la cosa preparativa lo mezclamos todo y vamos a mezclarlo como lo recomendable es una máquina realmente que no nos cansa tanto aquí tenemos una máquina de esto casera cuando vaya a andar por casa el punto es para mezclarlo tener un gancho como este para mezclarlo y luego amasarlo si se trata de harina un pan de centeno el centeno no tiene gluten entonces no hay que amasarlo de esta manera entonces conveniente tener un gancho como este un gancho de K que es más bien para hacer una cosa viscosa como un geleo o cosas por el estilo una máquina así se puede también bueno amasar como he dicho primeramente hay que amasarlo y luego hay que primeramente hay que mezclarlo y luego amasarlo mezclarlo es más o menos una máquina así a velocidad mínima muy lenta y es durante un minuto hasta cinco minutos hasta que vemos que la masa está homogénea y luego viene el amasado es a la velocidad número dos la segunda velocidad y el amasado según el tipo del pan puede ser de cuatro minutos o diez minutos eso depende realmente del tipo de pan también se puede hacer obviamente con la termomix la termomix tiene aquí un programito de amasar la cosa es que la termomix es un motor bastante fuerte y muy rápido entonces es brutal esta hace una hidratación y una mezcla y un amasado súper rápido entonces con la termomix no hay mezcla sino directamente amasar y solamente entre uno y dos minutos porque si no se hace un sobre amasado de la masa y el pan no funciona lo mismo pasa con un procesador de alimentos como este que está también súper brutal yo lo he probado y realmente es medio minuto como un minuto como máximo y tenemos la masa del pan hecho el problema es con esto como es tan brutal que hace una red de gluten muy extensa entonces los poros del pan son muy chicas es un pan por ejemplo es muy bonito para un pan bimbo por ejemplo para un pan de Puebla no sirve bueno se puede hacer a mano es poquito cansino 10 o 15 minutos trabajar a mano pero al final tenemos que trabajar cualquier masa a mano porque cuando la masa se ha amasado realmente hay que hacer el repliegue es decir cogemos la masa con las dos manos lo estiramos y lo doblamos sobre ella lo hacemos del otro lado extendemos doblamos damos la vuelta 90 grados tercer lado pumba y cuarto lado pumba ¿por qué? aquí se puede hacer también en bandeja como aquí sobre todo si es una masa bastante líquida quizá una mesa no es lo suyo esa ayuda y lo que ayuda muchísimo para todo eso es la rasqueta del panadero porque si si es una masa pegajosa si es una masa líquida con esto se trabaja realmente que es fantástico bueno ¿por qué ese estirar replicar y todo eso? el punto es el gluten consiste en dos cosas la glutenina y la gliadina que son dos proteínas de cadenas largas pero están totalmente desordenadas en el momento cuando llegan en contacto con agua que es un electrolito en ese momento se forman enlaces disulfidos entre las dos proteínas y también enlaces de hidrógeno entonces se juntan y por eso se necesita el agua y por eso hay por ejemplo el autolisis que es la hidratación el trabajo pretrabajo anterior ¿no? ¿por qué funciona esto? lo veremos aquí la hidratación normal y tenemos aquí la red de gluten totalmente desorganizada pero si empezamos a amasar y luego estirar replicar vamos a poner en orden como una clase que entra después del recreo que se pone en fila columnas lo hacemos con el gluten aquí lo veremos incluso el gluten coge granos del almidón y lo encerra en su red y según como lo extendemos lo vemos aquí que se mete luego abajo también dentro de la red y entonces tenemos una estructura de pan fantástica aquí hay una fotografía de microscópico electrónico lo vemos la red del gluten por aquí como está montado y vemos granos de almidón atrapados dentro y también algunas burbujas de dióxido de carbono y de oxígeno ¿qué pasa con el almidón? el almidón polisacáridos y si echamos harina en agua y lo mezclamos no pasa nada lo conocéis en cualquier sitio el punto viene en el momento cuando empezamos a calentarlo y a partir de 60 grados el almidón empieza a chupar el agua incorporar agua hidratarse y cuanto más sube la temperatura más se hinchan los granos del almidón hasta llegar a un punto donde se rompen y entonces tenemos una cosa totalmente viscosa un gel es una relativización del almidón y eso hace que de repente tenemos una masa esponjosa del pan el problema es en el momento cuando empezamos a enfriarlo ese almidón esa cosa que se ha roto quiere reorganizarse otra vez que se llama la retrogradación lo vemos aquí que está totalmente reventado aquí totalmente suelto pero empieza otra vez a ponerse junto e intentar reorganizarse una cosa como una cristalización para verlo más cerca aquí tenemos la gelatinización con agua y calor y se pone así dentro totalmente desordenado algunas cosas han escapado y cuando se enfría hay la retrogradación y además se reorganizan o intentan de hacerlo y expelan el agua que han chupado una parte del agua va otra para fuera y por esa razón un pan que se ha sacado del horno y se deja renunciar con el tiempo se pone más la masa se pone más dura y además expela humedad que hace que la corteza se ablanda porque el agua quiere salir del pan y se mete primeramente en la corteza se puede revertir esta cosa el tostado porque si hacen una tostada o recalentamos el pan pasa otra vez que hay calor sube más de 60 grados y empieza otra vez la gelatinización es decir el almidón chupa otra vez el agua que hay todavía dentro del pan y entonces se pone más blando y la corteza espera todo el agua que ha acumulado y se pone crujiente y es el truco de la tostada por la mañana con el pan del día anterior químicamente totalmente explicable el centeno es distinto no tiene gluten pero tiene pentosanos que son también una proteína muy larga y esta cuando llega el agua pasa exactamente lo mismo con el gluten si empiezan a agregar uno al otro al otro y ponen no una red como el gluten sino ponen una cosa como una cosa espumosa se pone casi como se puede decir como cuando lavamos la cabeza con champú tenemos aquí un montón de burbujitas y el jabón mantiene el aire en burbujitas dentro y lo mismo pasa con la pentosano se hace una cosa totalmente espumosa un gel espumoso y atrapa ahí dentro los gases del dióxido carbono y así también el pan de centeno se puede leudar y levantarse algo no tanto como el trigo obviamente además se pone normalmente mucho más aplachado al final tenemos hecho todo amasado y ahora viene el test se coge un poquito de masa se empieza a estirar entre las dos manos y cuando se pone como lo vemos aquí como casi una ventana trasluciente entonces sabemos que el gluten ha funcionado muy bien si se rompe y no se pone nada de eso quizá hay que amasar durante más tiempo hemos fallado en esto bueno la hidratación trucos de panadero porque si hacemos la masa con el 55% de agua se ve que es una masa bastante firme como aquí y si ponemos el 70% de agua se notamos que aquí la masa es un poquito más líquida cuando lo dejamos fermentar la diferencia se nota más la del 55% mantiene más o menos su forma mientras la del 70% se pone casi mucho más extendida es mucho más líquida y cuando lo echamos al horno la diferencia es abismal la del 55% mantiene la forma muy bonita todo esto mientras la del 70% se pone mucho más aplanada se pone más como una chapata o un pan de este estilo y si miramos las migas lo vemos la diferencia total 55% es un pan bien apretado muy bien fantástico se puede vender en cualquier sitio mientras el 70% tiene pinta de pan de pueblo además lo podemos conseguir más si queremos si hacemos una hidratación del 70% del 80% y lo amasamos no 10 minutos sino solamente 4 o 5 minutos entonces vamos a tener mucho más agujeros en el pan alvéolos como se llama porque la cosa se llama coalescencia y la cosa es que los puerritos finos se junten uno con el otro con el otro con el otro si la masa no es muy firme entonces se reúnen reúnen y el resultado son esos panes con agujeros grandes hay trucos panaderos para todo bueno tenemos la masa bien ahora hay que fermentarla ¿dónde? lo bueno es un entorno de una temperatura normal por ejemplo 24-25 grados con levadura 30 grados con masa madre y una humedad del 90% claro las panaderías tienen un armario o tienen incluso habitación especial una cámara de fermentación nosotros no lo tenemos pero podremos solucionarlo cogemos una caja como esta con tapa lo metemos dentro cerramos entonces no se seca la masa en la fermentación sino mantiene su humedad de la masa por lo menos podremos también tener para alguna gente una un cachara como este que es una caja con termostato y hay una vasija dentro con agua para mantener la humedad más o menos al 90% y ese se puede poner el termostato a la temperatura que queremos cuando hemos hecho la fermentación y vamos a hacer lo hemos replegado y ahora viene la segunda fermentación lo tenemos que poner en forma la masa podemos hacer como queremos una forma así pero muchos hay problemas sobre todo cuando hay una hidratación alta que se aplana que se va al pan empieza a correr para panaderos usan normalmente un panetón que es una forma como esta que está revestida con tela de tilo y el de lino y eso hace que la arena o la masa no se pega entonces lo metemos dentro y se mantiene la forma y solamente al final tenemos que volcarlo al horno aquí lo veremos en otra forma de esto vemos acá una masa que ha subido bastante está lista para ir al horno también se puede usar la tela del panadero que es de lino y ahí lo vemos como ejemplo con este se pueden formar paquets fantásticos y lo mismo que no se pega la masa bueno lo tenemos hecho preparado uno de los penúltimos trucos del panadero es el agua de dar un brochazo con un poquito de agua encima y este nos da luego la brillantez del pan que queremos sacar bueno en un bollo como este o en una en una barra se puede hacer antes de meter al horno y también cuando se saca del horno entonces mucha gente pregunta ¿y tú cómo lo has hecho? ¿lo has puesto encima algo de aceite o una cosa así? no agua es un truco eso lo aprendí de un panadero en Alemania bueno luego hay que mirar por dónde se rompe la superficie del pan cuando empieza a subir se puede hacer con cuchillo pero el cuchillo tiene un problema que está muy no está muy fino y además tiene un peso entonces puede aplastar la masa que ya ha subido el punto es una hoja de afeitar pero el problema es cómo mantenerlo en mano porque hay que hacer un corte súper rápido muy ligero y sin aplastar la masa los panaderos usan un elemento como esta donde se puede enganchar la hoja de afeitar y se hace la incisión como aquí también se ve entonces se puede hacer con un cierto ángulo entonces se puede hacer un diseño bastante fantástico bueno lo tenemos al horno otro problema porque los panaderos tienen sus hornos especiales para el pan que normalmente no tenemos este es un horno semiprofesional que tiene sus ventajas porque se ve por ejemplo que aquí tiene gomas es un horno bastante hermético es decir no se va el calor tan fácilmente ni el vapor tiene el fondo una piedra muy gorda y el punto de la piedra es cuando está muy caliente transmite el calor al instante y eso hace que el pan sube pero es vertiginoso de ver como sube un pan así y las paredes son también bastante gruesas entonces también hay una radiación del calor por todos lados y tiene una ventanita para luego dejar salir el vapor no tenemos esto pero bueno tenemos remedios el sur existe con ellos comprar o adquirir o buscar una piedra y meterlo al horno la cosa es si metemos una piedra o una placa de estas en el horno necesitamos un calentamiento de una hora o hora y media para que realmente tenga el calor porque el pan normalmente se cuece o se hornea con una temperatura de 220 250 grados si no tenemos esto bueno podríamos meter una bandeja normal del horno quizás dando la vuelta y meter al horno y precalentarlo junto con el horno y entonces la bandeja tiene también algo de calor aunque no lo tiene tanto almacenado como una piedra obviamente pero algo es algo con una piedra o una bandeja dentro metido dentro o un horno semiprofesional el problema es de quemarse las manos cuando metemos el pan y cuando lo sacamos hay un montón de paletas de panaderos también para pizza para todo esto es un elemento bastante fácil y además muy barato se hay en todos los sitios el vapor es el gran secreto de la panadería profesional fue inventado por un tal señor August Zank que venía de Viena y abrió una panadería en París en 1847 y su truco era un horno con vapor y entonces el pan subía tremendamente tenía una corteza increíble y ahí es el nacimiento de la parra francesa y también tenía una superficie una corteza muy resplandiente ¿qué es el vapor? bueno físicamente hay una explicación el vapor es agua metida en aire y el vapor tiene unas ventajas increíbles porque tiene una capacidad calorífica específica muy alta es para decirlo aire caliente tiene algo de calor dentro del aire obviamente y calienta pero el vapor tiene muchísimo más calor almacenado dentro de su vapor por eso hay las máquinas de vapor y no las máquinas al aire solamente por esto ¿y qué pasa con el vapor cuando entramos el pan en el horno? echamos el vapor primeramente el vapor transmite un montón de calor directamente al pan y ese empieza a subir segundo el vapor está cargado de agua deposita el agua encima de la superficie entonces la superficie se humedece y ese hace que sea más elástica y el pan puede subir todavía más y tercero al soltar el agua hay el calor de condensación que es un calor extra que tiene el vapor entonces todavía más calor que va el pan entonces se hace y abajo hay la piedra que hace y tenemos un pan que sube que es realmente una maravilla los panaderos pero nosotros ¿qué vamos a hacer? bueno el sur existe y los trucos también podemos meter una bandeja más en el horno y lo precalentamos con el horno y cuando metemos el pan en el medio abajo echamos algo de agua y ahí vapor no tanto en los hornos profesionales pero hay vapor el problema de los hornos de casa es que no son herméticas es que el vapor va bastante rápido pero tampoco necesitamos una ventana para dejarlo salir después de 5 minutos para que la corteza se pone crujiente y no blanda es un truco totalmente sureño una cajita y meter un montón de clavos antiguos dentro y meter al horno para calentar y cuando metemos el pan dentro con una jeringuilla llena de agua lo echamos encima de los clavos y como son totalmente calientes y tenemos vapor yo he trabajado durante años con ese truco muy recomendable también se puede poner una bandeja con piedras abajo que es lo mismo un poquito más rústico quizás se puede poner debajo un recipiente con agua caliente que también da cierta humedad en el horno que hay un montón de trucos para andar por casa finalmente lo tenemos el pan hecho lo sacamos pero como sabemos que está hecho una cosa es con un termómetro que tiene este pincho y lo pinchamos el pan y si vemos que la temperatura del núcleo es 92 95 grados entonces está hecho si no tenemos termómetro lo sacamos le damos la vuelta lo golpeamos con el nudo del dedo en el suelo y cuando suena hueco sabemos que está hecho lo sacamos lo ponemos una energía y lo dejamos enfriar ¿por qué? hay gente que dice no el pan recién hecho lo voy a comer directamente hay un problema no tiene el mismo sabor como un pan que se ha asentado porque al sacar del horno y poner una rejilla el pan todavía expela más o menos el 15% de su humedad y eso quiere decir que el aroma dentro del sabor se concentra porque el agua se ha ido bueno lo tenemos ¿qué hacemos con el pan? si es grande no vamos a comer de momento hay que ponerlo almacenarlo en algún sitio no se recomienda bolsas de plástico porque eso mantiene la humedad dentro y entonces el pan se puede poner malo se puede haber mojos puede haber de todo se puede poner en bolsas de papel como lo venden normalmente las panaderías se puede congelar pero no se puede meter en el frigorífico porque debajo de 20 grados empieza la retrogradación tremenda del pan y si la temperatura es debajo de 7 grados hay una retrogradación es así un envejecimiento del pan totalmente irreversible que tostar y todo ya no sirve así quizá la mejor solución es una panera como esta una caja de pan de madera que permite al pan respirar y tampoco se seca porque mantiene cierta humedad pero sin que sea demasiado bueno este mi charla aquí es muy teórica no hay recetas ni nada y todo se va a olvidar porque todo tu 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 pero hay remedios todo el internet librerías están llenos de libros de pan sobre todo con el COVID toda la gente ha empezado a hacer pan y es un mercado tremendo de libros el lado malo es que casi todos los libros son recetarios te ponen 50 o 100 recetas y no te explican nada solamente te ponen no sé pan de Mallorca toma tanta harina tanta agua y ya está hay otros libros que son muy interesantes porque van al fondo explican un poquito más de cómo más se puede aprender y luego por eso se puede empezar a hacer su propio pan un libro fantástico es ese de Jeffy Hammelman el pan explica totalmente los procedimientos que son las harinas que es la pentanosa que son las enzimas cómo se hace masa madre y tiene un montón de recetas donde explica las recetas por qué funcionan qué hay que tener cuidado tiene una cosa negativa entre comillas Jeffy Hammelman es americano entonces un montón de cosas son muy americanos y no hay recetas aquí de la península o cosas así y hay algunas expresiones son realmente americanos está traducido al español por Iván Yarsa pero Iván Yarsa también ha escrito otro libro que tenemos aquí pan casero explica un poquito cómo va el pan no tanto como el chef pero explica algo tiene bastantes recetas y lo curioso es que esa receta lo explica son recetas de la península y explica por qué funciona esa receta qué pueden hacer qué variaciones en qué hay que tener cuidado es un libro que se puede realmente recomendar para gente nostálgica es el libro de las hermanas Simili es un libro italiano pero traducido al castellano es un libro que no hay máquinas es todo a mano toda la antigua usanza que son panos que necesitan su fermentación lenta es realmente como entrar en siglo siglo XIX tiene un panetone que necesita casi una semana para hacerlo el resultado es genial yo lo he hecho y la gente que han probado han alucinado con esta historia explica también esa cosa de cómo hay que amasar la mano en la mesa cómo hay que echar el agua en la mesa es que es una maravilla de un tiempo pasado elaboraciones de banería lo encontré por casualidad es un libro de formación profesional dirigido a aprendices de panadería es muy informativo tiene bastante recetas explicaciones realmente al grano pero panaderos la gente que quiere realmente aprender cosas así es un libro realmente fantástico pero advierto que es muy seco y dirigido a profesionales con la cantidad son también de 10 kilos 15 kilos pero con calculador en mano se calcula realmente cómo lo hago esa en vez es 15 kilos con 500 gramos yo he probado algunas recetas funciona tremendamente bien bueno ese es una lástima el traité de boulangerie au lemme el tratado de panadería de masa madre en francés es en dos tomas y es realmente lo más tremendo que he visto para masa madre porque se dedica solamente a masa madre porque funciona porque hay esas enzimas que encima hay porque hay esa bacteria que hace esa bacteria porque hay que amasar de tal manera de tal manera es el primer tomo y el segundo tomo hay recetas y explica exactamente cómo hacer este porque funciona la desgracia es en francés y no hay traducción quizá algún día alguien tiene la misericordia y se sienta a traducirlo pero me temo que no porque la gente no quiere saber cosas al fondo sino una receta fácil rápida bueno y la joya de la corona es esto modernist pre spanish edition es la el pan modernista edición española que son cinco tomas cada tomo tiene entre trescientos cuarenta y cinco trescientos cuatrocientos cincuenta páginas la obra pesa veinticinco kilos y vale la barbaridad de quinientas oídos pero es una enciclopedia realmente del pan tremendo el primer tomo es solamente la historia y el funcionamiento básico el segundo tomo es solamente los ingredientes todos los ingredientes que van al pan la química la física todo explicado el tercer tomo es la técnica y los equipamientos que necesita para hacer pan totalmente exhaustiva y luego hay dos tomos con recetas para tener una idea cómo se ve por dentro esta es la explicación cómo es una amasadora casera que tenemos en casa cómo funciona qué son los patos por qué funciona esto qué velocidad y todo esto quizás un regalo de navidad no lo sé para alguna gente bueno aquí hemos llegado yo espero que vais a casa sacáis un cacharrito harina agua y esperad que haya más amado y muchas gracias apagadina apagadina Gracias.